Muy bien, pues estoy muy contenta de estar ahora con Marta Sagún, bienvenida Marta, ¿cómo estás? Ella es directora de Fomento Artístico Cordobés y también de Pro del Talento Veracruzano. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación, es un placer estar con usted. Gracias, y justo en el marco del Día Mundial de la Mujer, pues queríamos hablar contigo por ser una cordobesa talentosa, con una trayectoria inigualable, esto en el ballet. Y bueno, queremos que justo de tu voz salga esto, un poco de tu historia, cuéntanos cómo comenzó esta pasión y cómo ha ido evolucionando. Pues mira, cuando era muy pequeña en la escuela primaria, en el Instituto de la Veracruz, llegó el maestro Luis Mauricio Caracas a dar clase y mi mamá nos llevó a mis hermanas y a mí para tomar clase y bueno, pues de ahí empezó la pasión que desde ahora tengo hacia esa arte y pues nunca pensé que fuera a ser la parte más importante de las actividades de la vida así y que podría esta pasión ser como que compartida con niños y jóvenes, que la verdad es un placer, me encanta, me encanta estar conviviendo con ellos. Y sí, déjenme comentarles a todos en casita que nos están viendo que Marta pues actualmente tiene una academia, ya tiene muchos años y ahí han salido pues artistas que están ahora representando a México a nivel internacional y por eso quiero que les platiques a todos los que todavía desconocen un poco de estos orgullos veracruzanos, cuéntanos de algunos ejemplos. Mira, nosotros empezamos esta labor en 1979 y poco a poco nos dimos cuenta que aquí en Córdoba había pues niños y jóvenes que tenían grandes talentos, entonces nos dimos a la tarea de conseguir maestros y hacer un equipo de trabajo que pudiera promocionarlos y darles las herramientas para poder tener una carrera a nivel profesional. Mira, yo acabo de regresar de Chicago hace como 10 días y estaba viendo, estrenaron Ana Karenina, es un ballet muy lindo basado en la novela y una de las protagonistas era Anaís Bueno, que la verdad la niña, la conozco de que tenía 6 años y es una chulada y ella fue la que me motivó a empezar todo esto porque yo veía su talento y decía bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con ella? Necesito encontrar la manera de que ella se desarrolle y vea todo lo que está pasando a nivel mundial y la verdad verla ahí fue una gran emoción y también está su hermana Ivana que ahorita está en Londres haciendo así una carrera, empezando una carrera profesional, pero ha sido como que paso a pasito y la verdad es un orgullo verlos. Tenemos a un muchacho de Orizaba que también estaba en Chicago y ahora está de bailarín en la Compañía Nacional y bueno, esos son los veracruzanos, pero como ellos hay otros tantos que están triunfando. Tenemos a Aaron Márquez que es un niño que era alumno de una de las primarias públicas que está enfrente en Pedro Díaz. Claro, sí. Y ahora fue protagónico de Billy Elliot y ahora está en la Escuela del American Ballet Theater en Nueva York y así como ellos, ellos nos han ayudado a ser ejemplo porque ahora muchos niños y jóvenes quieren seguir esto. Y es que de verdad que gente, niños de toda la República Mexicana vienen y eligen a Córdoba para hacer su escuela, para hacer, son ocho años, ¿verdad? De carrera. Son ocho años, algunos toman un poco menos y algunos un poquito más porque se gradúan y quieren estar aquí como un año más en lo que encuentran trabajo, entonces eso, pues nosotros felices de que estén aquí y otros van y regresan, siempre es como su casa buscando superarse y buscando el siguiente paso en su carrera. Muy bien, y justo en pro de talento veracruzano también es buscar varones en estas escuelas públicas de Córdoba, pues para hacerlos parte de Fomento Artístico Cordobés y de Prover. Así que cuéntanos, sabemos que están haciendo audiciones, pues para despedir vamos a decir dónde y cuándo. Mira, nosotros estamos yendo a las escuelas públicas a hacer las audiciones, pero cualquier persona, cualquier niño que esté interesado puede venir a las instalaciones de Prover y de Fomento que están en Plaza Fundadores. Nosotros encantados, justo este mes empezamos con los nuevos grupos para esos niños, entonces estamos en la búsqueda de cualquier niño que esté interesado que venga y haga una audición o cualquier director de la escuela, si quiere invitarnos, ahí estaremos. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muchas gracias por haber venido a esta inauguración, este día tan especial para todos nosotros. Gracias Marta y bienvenida a cuando quieras. Muchísimas felicidades, lo mejor.